Música 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 I came here because Ghanaians are having difficulties and are suffering. Música And it is my responsibility to try and help. Música Música Because if it's a question of counting who votes for me and who doesn't vote for me, I shouldn't be here because you don't vote for me. Las mujeres están sufriendo dificultades y sufriendo. Y es mi responsabilidad de intentar ayudar. Porque si es una cuestión de contar quién vota por mí y quién no vota por mí, yo no estaría aquí porque no voto por mí. ¿Qué es la historia de los niños que pasive? Eso es lo que nos escuchamos. y a míster nicolás bossa no a tan sólo llamados o no ver a volar tibón por moji fiel o este bossa no sé no bien no hacle me acondia salón por la plaza fútbol oa ap mada con amida mi afariata Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.